La era de los cambios llegó a México con la entrada del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y a raíz de lo ocurrido se presentarían ciertas modificaciones en la vida de algunas estrellas de radio. Como muestra de lo anterior el periodista Alex Caffey rompió el silencio sobre lo ocurrido en una importante empresa. El periodista Alex Caffey publicó una columna para el Heraldo de México en la que dio a conocer que la cuarta transformación del presidente AMLO les arruinó la vida a algunos artistas, brindando así un listado de las personalidades implicadas en el percance. En la columna se mencionó que cerca de 20 emisiones radiofónicas serían retiradas del aire este año, un hecho que consternó a algunas estrellas del sector. Alex Caffey explicó que la cuarta transformación cambió la programación de Grupo Radio Centro, ya que de sus estaciones 1110 AM y 92,1 FM desaparecieron diferentes noticieros, programas deportivos y hablados. Entre la lista de las personalidades que se quedaron sin un programa de radio se encuentran Talina Fernández, Alberto Barranco Chavarría, Carlos González, Juan Francisco Castañeda, Jesús Martín Mendoza, Luis Manuel Guerra. José Antonio Valdés, Román Ruiz, Luz Portilla, Mario Méndez Acosta, Verónica Medina, Sergio Berlioz, Humberto Musatio, Pavel Granados, Mónica Barrón, Giuseppe Amara, María Elena Micher, Paco Prieto y Verónica Lolbi. Talina Fernández Alex Caffey puntualizó que los programas de radio como Parejas Disparejas, Huellas de la Historia, Escaparate, Cinema Red, Fútbol y más, Las Redes del Tiempo, Leyenda Urbana, Amor Perdido, Biblioteca Pública. El Aleph, la República de las Letras y de 1 a 3 fueron eliminados de la noche a la mañana, lo que obligaría a los conductores a buscar chamba en otros lares. ¿Qué te pareció lo que dijo Alex Caffey? Fotografía a Twitter con información de El Heraldo de México anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!